Mi nombre es Maxis Katzin, Tlatoani de Ocotelulco, uno de los cuatro señores de la República de Tlaxcala. Debo hacer mención también, al pueblo otomí situado en nuestra frontera. Belicoso pueblo, muy hábil en el uso de los arcos, a quien ofrecemos asilo y asentamiento permanente, a cambio de proteger nuestras fronteras. En 1455, la integración de la triple alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán, da origen a las llamadas Guerras Floridas, con el propósito religioso de obtener prisioneros y sacrificarlos a sus dioses. Tras décadas de continuos ataques sobre Tlaxcala, en 1504, bajo el reinado de Moctezuma II, junto con sus aliados suexotzincas y cholultecas, los mesicas lanzaron una ofensiva contra nuestra República, siendo derrotados y teniendo que replegarse. No obstante, y pese a haber perdido la batalla, los mesicas tenían cercada y sometida a Tlaxcala a un bloqueo económico, impidiéndole el acceso a alimentos y productos básicos, provenientes del comercio con otras regiones. El primer encuentro entre otomíes y españoles, tuvo lugar en 1519, cerca del poblado de Tecoac. Los otomíes, con apoyo tlaxcalteca y comandados por Psicotencatl el mozo, decidimos atacar a los españoles. Fueron 15 días de duros combates, durante los cuales Cortés solicitó la paz hasta en cinco ocasiones. Viendo que los ataques no estaban teniendo éxito y ante el temor de que los españoles se aliaran con Tenochtitlán, finalmente aceptamos recibir cordialmente a Cortés en la ciudad de Tlaxcala. Ese año, el Consejo de Tlaxcala estaba formado a parte de por mi persona, por Psicotencatl el Viejo, la Huexolotzin y Sitlalpopocatzin. Aunque el Consejo estuvo dividido respecto a la estrategia a seguir con los españoles y sus aliados totonacas, vimos la oportunidad de aliarnos con ellos y derrotar a nuestros viejos enemigos mesicas. Recordamos la profecía de que una nueva raza llegaría para mezclarse con nosotros para crear una nueva, por lo que la mayoría del Senado finalmente se puso de acuerdo. Tlaxcala aceptó el reconocimiento de vasallaje respecto de Carlos V, soberano de España y a cambio, Hernán Cortés, nos ofreció participar en la dominación de Tenochtitlán, además de respetar la autonomía y las formas de gobierno de nuestra república. Al igual que Psicotencatl, cuya hija se casaría con Pedro de Alvarado, yo ofrecí a mi hija en matrimonio a Juan Velázquez de León. Lamentablemente ambos fallecerían ahogados durante la noche triste. Tras la mencionada noche triste, Psicotencatl el mozo, hizo una propuesta al Senado para ejecutar a los españoles a cambio de la paz con los mesicas. El levantisco joven fue defenestrado por los senadores, solo salvando la vida gracias a la intervención de su padre. El 13 de agosto de 1521 los capitanes y guerreros de los cuatro señoríos, junto a españoles, Totonacas, Choululas, Otomíes, Texcoco, Claco, Miskic y Iztapalapa, iniciamos el asedio a la ciudad de Tenochtitlán. Desafortunadamente, yo no vería el final, puesto que debido a la viruela perdería mi vida durante el asedio. Cortés, con quien mantenía una gran amistad, y sus capitanes, llevaron luto en mi honor, y aseguraron la sucesión de mi hijo Maxiscatl, al señorío de Ocotelulco. Mientras nuestras fuerzas tlaxcaltecas estaban en el asedio de Tenochtitlán, Psicotencatl el mozo, abandonó a los españoles para dar un golpe de estado. Como ya había sido previamente censurado entre los caciques de Tlaxcala, debido a su partidismo hacia los mesicas, Psicotencatl fue declarado proscrito y Cortés lo mandó hacer apresar y ahorcar. Su propio padre, Psicotencatl el viejo, desconfiaba de su hijo y aconsejó a Cortés ejecutarlo a la primera seña de traición. La noticia de la caída de Tenochtitlán fue transmitida por corredores al día siguiente. El acontecimiento provocó una asamblea en la que los tlaxcaltecas acordaron nombrar a la Virgen María, patrona de la nación tlaxcalteca. Tras la victoria ante los mesicas, tres embajadores tlaxcaltecas fueron enviados a la corte del rey Carlos I, entre ellos se hallaba otro hijo de Psicotencatl el viejo. Por nuestra buena relación con los españoles, los tlaxcaltecas disfrutamos de privilegios y participamos ampliamente en el establecimiento de varias comunidades en el noreste y sur de la Nueva España, las Islas Filipinas y el Perú. Quedamos exentos del pago de impuestos, se nos fue otorgada la hidalguía, además, el derecho a usar don, delante de nuestro nombre, algo propio de la nobleza. Entre los años 1524 y 1527, Pedro de Alvarado y un gran número de tlaxcaltecas conquistaron los señoríos mayas de Guatemala y a los cuscatlecos de El Salvador. Tras ello, la corona española nos otorgó armaduras, armas de fuego y caballos. En el siglo XVII, comenzamos a ser denominados tlaxcaltecas de Ciudad Vieja o mexicanos de Ciudad Vieja. En 1534, la expedición continuó así a Perú, llegando hasta más al sur de Cusco. También acompañamos a Miguel López de Legaspi en la conquista de las Islas Filipinas, donde nos asentamos y mezclamos con la sociedad indígena Tagala. Participamos en las exploraciones del Pacífico y peleamos junto a soldados de los tercios españoles, contra piratas chinos, coreanos y samurái sin dueño, conocidos como Ronin, en la batalla de Cagallán, que resultaría a nuestro favor. Tlaxcala se convirtió en la primera urbe indígena en recibir un escudo de armas y título de ciudad en 1535. El nombre de Santa María de la Nueva Tlaxcala permaneció hasta que, en 1932 fue cambiado por el de Tlaxcala de Sicoténcatl. De los acontecimientos ocurridos con los españoles desde 1519, fueron plasmados mediante el lienzo de Tlaxcala, dibujado en 1552, a petición de la ciudad de Tlaxcala. En 1591, el Cabildo de Tlaxcala realiza el traslado de 400 familias tlaxcaltecas a la Gran Chichimeca, fundando varias poblaciones en lo que actualmente es Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. Después hubo otras expediciones que llegaron mucho más lejos, participando en la fundación de ciudades en Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Texas e incluso en Perú y Filipinas. Este hecho histórico, conocido como la diáspora tlaxcalteca, se escenifica todos los años en las ruinas del convento de Nuestra Señora de las Nieves en San Juan Totolac. Los tlaxcaltecas también participamos en la elaboración de la Constitución de Cádiz, en honor de la cual, la ciudad de Tlaxcala designó a su Plaza de Armas como Plaza de la Constitución. Tlaxcala fue un gran aliado de los españoles durante 300 años, y España cumplió su palabra hasta el final. Los tlaxcaltecas incluso formamos parte de las tropas realistas durante la Guerra de Independencia. Hasta el último momento en abril de 1821, en que se arrió la bandera española en la Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora de la Asunción, Tlaxcala fue leal a España. Hasta 1857, 36 años después de la Independencia de México, no se le concedió a Tlaxcala el estatus de Estado, y fue durante mucho tiempo uno de los territorios peor atendidos. Y tan solo desde 1943, tras la celebración del Congreso Mexicano de Historia celebrado en Jalapa, no se eliminó de los textos de historia la acusación de traición por parte del pueblo tlaxcalteca. Gracias por ver el video.